Bien, pues dentro de la información del noticiero de Comunique Channel, tengo el gusto de recibir a Antonio Jomá Serrano. Él es el director estatal de Liconza. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy activo. Mira, me da mucho gusto recibirte y platicar sobre temas que la población desconoce, porque estamos tan embebidos en otras cosas que no le ponemos atención a lo que está cerca de nosotros. El problema de la leche o los beneficios de la leche. Vamos a hablar en esta ocasión de la implementación y la inclusión de 11 municipios a la campaña o a la avanzada o a la cruzada contra el hambre. Sí, así es. Lo nuevo es que desde hace aproximadamente 15 días nos informaron que incluimos 11 municipios en esta cruzada. ¿En qué consiste la cruzada? La cruzada consiste, en lo general la cruzada consiste en la focalización de los recursos de las diversas instancias de gobierno en torno a todo aquello que es pobreza multidimensional. O sea, la pobreza tiene múltiples dimensiones. Tiene muchas formas y facetas. Y facetas. Pero cada instancia o cada institución aporta su parte para atacar, por así decir, un índice de pobreza que le corresponde según su función. En el caso de la liconza es la pobreza alimentaria. O sea, nos vamos sobre los niños desnutridos, abatir los índices de desnutrición, abatir los índices también de lo que es la anemia. ¿Y cómo lo hacemos? Determinando en qué municipios de manera especial hay que redoblar los esfuerzos. ¿Cuántos niños? Porque esto va enfocado a niños. ¿Va enfocado a la población en general? Hay diversos estándares de población. Los niños hasta los 14 años, las niñas hasta los 15. En el caso de las mujeres a partir de los 45 años, por la cuestión de que pierden calcio en los huesos, hay que fortalecerlas. Las personas de más de 60 años también, hombres y mujeres. Y se incluyen en este beneficio a las personas que padecen algún tipo de discapacidad o están en etapa de lactancia o bien en embarazo. Sí. Óyeme, ¿qué cantidad engloba esta campaña? ¿Cuántos beneficiarios van a haber? Mire, el universo total que atendemos actualmente es de 56 mil personas. Es una buena cantidad. Es una buena cantidad. 56 mil personas, cuando nuestra meta en el 2013 que acaba de concluir era 53. O sea, llegamos al 110% o algo así. Ahorita la nueva meta que nos ponen para el 2014 es ampliar nuestra cobertura a 60 mil personas. Le faltan 4 mil. Me faltan 4 mil. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Son dos tareas fundamentalmente. Una es dar altas, como dicen, es buscar gente que requiere del apoyo de la leche enriquecida, porque es una leche enriquecida con vitaminas y minerales. Y por otro lado, también es aquellos que no hacen el uso de este beneficio, de alguna manera retirarles este servicio y darle de alta a los que sí lo requieren. O sea, estamos limpiando y depurando. Limpiando el padrón, lo estamos depurando al mismo tiempo que lo llevamos a la alza. ¿Cuál es la estrategia de la cruzada? En cada municipio que esté incluido en la cruzada, lo que tenemos que hacer es alcanzar una cifra. ¿Y cómo le llega la leche? ¿Cómo le llega? Miren, hay dos tipos de distribución. La que hace directamente Liconza a través de centros de distribución y la que hacemos a través de una empresa amiga que es Liconza. Correcto. Que sobre todo es la que funciona en aquellos lugares que son zonas rurales o municipios fuera de medida. ¿Qué cantidad se entrega de leche a cada persona? Sí, claro. ¿Va a ser de diferente tamaño de un niño a un adulto? Es general. Les damos ocho sobres mensuales, que cada sobre rinde por dos litros. ¿Ocho sobres mensuales? Mensuales. ¿Eso nos disuelve en agua? Nos disuelve en agua y tiene una bebida con alto contenido de vitaminas, minerales y proteínas inclusive. Perfecto. Estamos platicando con Antonio Jomá Serrano, él es el director estatal de Liconza. Volvemos, vamos a un corte. Y bien, seguimos platicando con Antonio Jomá Serrano, director estatal de Liconza. Hola, estamos en una entrevista para Comunique Channel, Noticias Comunique Channel. Bueno, pues, ¿cómo se llega al programa, Antonio? Porque me imagino que debe ser fácil, con pocas exigencias, ¿no? Así es. Si uno está interesado en ser parte del programa de base social de Liconza, se llega de dos maneras. Una es acudiendo de manera directa a nuestras distribuidoras. Los lugares en diversas partes de las ciudades y municipios del Estado se marcan unos polígonos que son polígonos de pobreza, por así decirlo. Se señalan. Se señalan, sí. Sí, nos tiene determinado dónde se requiere de mayor grado o nivel este apoyo. Ahí lo que hacemos es a través de un distribuidor, que puede ser una tienda, puede ser una farmacia, puede ser una pollería, algún tipo de comercio. Pero es otro que esté establecido. Un negocio establecido. Así es. A ese negocio lo que hacemos es de entregarle nuestro padrón de la gente que lo ha solicitado y ellos administran el padrón. O sea, ellos ven que te despachan la leche y ven que te llevan tu récord de lo que estás utilizando. Tiene que firmar de recibido. Porque no le podemos vender a cualquiera. Es un producto subsidiado. ¿Cómo se llega? En cada uno de estos centros hay un letrero que dice qué día llega nuestro promotor. Y entre tres y cuatro veces por mes llega nuestro promotor en un horario establecido, aproximadamente tres horas. Y es una persona que se sienta, nuestro promotor, se sienta, platica contigo, te levanta una especie de cuestionario, de encuesta, de estudios económicos. Todo es digital. Y en ese momento te haces acreedor a ser parte del programa. Los requisitos que te piden es aquellos que sirven para comprobar lo que están diciendo. La necesidad. Tu edad. O sea, un acto de nacimiento, una CUR, un recibo domiciliario para que sepan en qué lechería te toca o en qué centro de distribución. ¿Qué centro de distribución te va a tocar? Si eres una persona que tiene, de alguna manera, estás en estado, es una mujer embarazada, demostrar de alguna manera que esté embarazada. O bien, presentar el acta de nacimiento del niño recién nacido en el caso de que esté amamantando, que esté en periodo de lactancia. ¿Qué cantidad de gente hay y qué número de municipios y qué municipios son? Mire, los municipios que se incluyen ahorita en la cruzada son Valladolid, Guayma, Tizimín, Cantamayec, Tishacalcupul, Mayapam, Chemash, Chancón y Chiquinzonoto. Nosotros tenemos, aparte, dos más. Uno que ya fue certificado como municipio con cobertura de leche, que es el municipio de Tatsiú. Y otro que es Mérida. Mérida fue incluido al principio de la cruzada, que no hemos alcanzado la meta en Mérida. No lo hemos alcanzado porque estamos en el proceso, no solo de dar de alta, sino de conseguir los centros de distribución. Y eso nos ha atrasado un poco. Sin embargo, por ejemplo, hoy en la colonia Francisco y Madero hicimos una inscripción masiva. Llegaron más de 70, 80 personas que se multiplican por 2.8 beneficiarios en promedio, que es la familia de beneficiarios. Entonces estamos hablando de un número importante, ¿no? Sí, estamos hablando de una buena cantidad. Estamos hablando en total que atendemos a 20 mil familias en el Estado. Eso en pesos, ¿cuántos? Si pudiéramos ponerle precio a la leche, ¿cuántos litros de leche y cuántos pesos representaría? Pues así a grosso modo, yo le digo que tenemos un ahorro por familia de aproximadamente, fíjense, cada familia consigue el litro de leche. ¿A cómo? A cuatro pesos. ¿A cuatro pesos? Lo viene consiguiendo a cuatro pesos. Muy buen precio, muy buena cantidad de leche y calidad de leche porque está enriquecida con minerales, está enriquecida con proteínas. Bueno, pues es una jornada muy cara, es una jornada muy costosa para el gobierno, pero hay que aprovecharla. Así es, hacer buen uso de ella. Hacer un buen uso de ella. Uno de los candados es que el que no lo utiliza después de cierto número de meses, cuatro o cinco meses, se le visita y si no hay una razón, se retira el subsidio. Se le retira. Bueno, pues don Antonio, algo más que quiera agregar, nos queda exactamente medio minuto. Pues me gustaría a todos aquellos que nos están viendo, que sepan de gente que requiere este beneficio. Con todo gusto estamos en las finas de Liconsa, de la calle 12 por 15 de la García Ginerés, o bien en cualquiera de los centros de distribución, donde serán atendidos de manera directa, ya sea por el distribuidor con información o por nuestro promotor en los días señalados para darles de alta. Pues señora, enhorabuena y que tengan mucha suerte. Gracias Antonio. Gracias a usted. Muchas gracias. Siga viéndonos y continuamos.